¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas. Hay luto por la tragedia ocurrida en la comunidad de Sarayacu ayer. Cinco personas perdieron la vida. María Josefa, buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. Así es, la Junta Investigadora trabaja ya para determinar las causas del accidente de la avioneta. Y con este tema empezamos este noticiero. Así es, los cuerpos de los cinco fallecidos en el accidente de la avioneta que salía desde Sarayacu hasta Shelmera, en Pastaza, aún no son trasladados a sus lugares de origen. El herido más grave se recupera en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Así quedó la avioneta Cessna que se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar de Sarayacu, rumbo a Shelmera este miércoles, con siete personas a bordo. El accidente ocurrió pasadas las 17 horas en la provincia de Pastaza. Como pueblo de Sarayacu expresamos nuestra más sentida solidaridad a los familiares, amigos, compañeros de los fallecidos, por lo que estamos, con un terado, con un terado, lo que queda en la memoria de los ancianos, ancianas, hombres, mujeres, niños y niñas del pueblo de Sarayacu. En horas de la tarde, casi noche de este miércoles, los socorristas llegaron a la zona del accidente y se conoció que fallecieron cinco de los siete ocupantes. Ellos son Francisco González, el piloto de la nave, y los pasajeros Juan Carlos Hualinga, Toribio Toay, Marita Aranda y Paul Navarrete. Este último era fotógrafo que llegó a Sarayacu para cubrir las disculpas públicas que ofreció el Estado ecuatoriano a ese pueblo quichua por afectar los derechos humanos en su territorio. Esta profesión realmente es muy riesgosa en todos los ámbitos, tanto para un reportero, un camarógrafo. Hoy nos tocó un compañero de la fotografía. Una cobertura, por más mínima que sea, puede hacerse grande. Los dos heridos son Hugo Medina, de 34 años, y su hija, de 4. Ella está fuera de peligro en el Puyo, pero Medina fue trasladado a Quito con quemaduras eléctricas de tercer grado, en el 25% de su cuerpo, y aunque su condición es estable, su pronóstico es reservado. La quemadura de miembros inferiores que él tiene de tercer grado profunda ha provocado, pues, obviamente, alteraciones importantes. El paciente, al momento, tiene la probabilidad elevada de ser amputado, sobre todo, su miembro inferior izquierdo. Los cuerpos de las víctimas aún continúan en los trámites médico-forenses, antes de que sus familiares puedan trasladarlos a su lugar de origen, mientras la Junta Investigadora de Accidentes ya empezó su trabajo para conocer por qué cayó a tierra la avioneta. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y justamente en la parroquia Axel se espera la llegada de los cadáveres. Vamos por el informe con Gerardo Carófalo para que nos dé más detalles. Adelante, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes en Estudios. Me encuentro en las de afuera del aeropuerto Río Amazonas de la parroquia Axel, a la espera de que arriben a este lugar los cuerpos de las personas que perdieron la vida el día de ayer en el accidente aéreo en la parroquia Sarayacu. Las condiciones climáticas no permiten que se realice esta diligencia, pero les tenemos un informe con los familiares de las víctimas. En medio de escenas de dolor, familiares de las cuatro víctimas del accidente aéreo no asimilan la pérdida de sus seres queridos. Mi hijo que falleció, el Tolivia Tapu, es grande para mí. Ayer yo no sabía, pues a las 5, 7 de la noche me avisan que ella se ha accidentado, se ha muerto. Mientras tanto, el cuerpo del piloto se encuentra velando en la Dirección de Aviación Civil de Shell, a la espera de los trámites pertinentes para su traslado hasta su ciudad natal. Está planeado un avión para dejarlo en Guayaquil y posteriormente trasladarlo a Durán. En el hospital Puyo se encuentra fuera de peligro una de las sobrevivientes de esta tragedia. La niña, con el pasar de las horas, ha ido evolucionando favorablemente, continúa bajo observación, estamos pendientes a ver cómo se comporta neurológicamente y si es que durante el lapso de 24 horas a partir de este momento, podríamos considerar que la niña no va a tener ningún tipo de pronóstico desfavorable. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Estaremos pendientes de lo que sucede en el transcurso del día. Buenas tardes. Buenas tardes, para ti también. Muchísimas gracias por la información. Y les cuento además que la Dirección de Aviación Civil se apresta a dar su primer informe del accidente, en el que se destacan algunos puntos, como los siguientes. La suspensión de operaciones a la compañía AeroCasurco, empresa que tuvo otro incidente hace menos de un mes y que dejó una víctima mortal. La compañía cubrirá los gastos médicos de los heridos e indemnizará a las familias de los fallecidos. Y se encuentra en proceso de investigación la razón por la cual el fotoperiodista Paul Navarrete no fue registrado por la compañía y porque el piloto permitió su abordaje. Desde las 7 y media de esta mañana se realiza la audiencia de juzgamiento a los 53 jóvenes detenidos tras la marcha de los trabajadores del pasado 17 de septiembre en Quito. Fausto Yepes está en la unidad de flagrancia dentro de la Fiscalía, el lugar desde donde nos informa. Fausto, ¿qué novedades o qué ocurre a esta hora? Adelante. Gracias, ¿qué tal María Josefa? Amigos, muy buenas tardes. Bueno, ha habido algunos eventos durante esta mañana, una vez que llegaron los padres de familia, los abogados y también los detenidos a primeras horas de la mañana para ser parte de esta audiencia de juzgamiento. Vemos acá en los exteriores de la unidad de flagrancia a los familiares de los detenidos y también algunos estudiantes compañeros de los 53 detenidos en este proceso de audiencia de juzgamiento. Hasta el momento se ha terminado ya con el pedido de fianza que realizó la defensa, fianza que fue negada por la jueza Mayorga y también posteriormente la audiencia preparatoria de juicio en la cual presentaron los abogados algunos alegatos en los que supuestamente había vicios de procedibilidad dentro de este proceso. Esto ha sido ya negado por parte de la jueza y en pocos minutos más se reiniciará ya esta audiencia ya con la etapa de juicio propiamente dicha. Lo que ocurrió durante esta mañana en los minutos previos al inicio de esta audiencia y también la reacción de los estudiantes que están en los exteriores de la unidad de flagrancia les presentamos en el siguiente reporte. Veamos. No somos terroristas, no somos delincuentes. No son solo los padres de familia sino sus compañeros de clase que llegaron con banderas del Mejía y consignas de respaldo a los 53 detenidos que se enfrentan a la justicia. Es el día cero para los procesados y sus abogados se presentan a la audiencia de juzgamiento con el argumento central de la defensa. Dicen que su detención fue ilegal y que posteriormente fueron torturados. Entre los testigos está un sujeto ahí que es el rector del colegio Mejía a quien yo personalmente le voy a preguntar por qué autorizó que la policía entre a golpearle salvajemente a los jóvenes del Mejía y por qué autorizó que les detengan en el interior después de salir de clases. Pidieron que la jueza Daniela Mayorga otorgue fianza a los detenidos pero se les negó. La jueza argumenta que la caución no procede cuando entre las víctimas están niños, adolescentes o personas de la tercera edad. Amparada en el criterio de que con las manifestaciones y los daños al semáforo se ha ocasionado daños a niños y a personas ancianas. Ese fue el criterio de la jueza para negarnos la fianza. La policía ha negado las supuestas torturas no obstante los informes médicos del Ministerio de Salud confirman en su mayoría el diagnóstico de contusiones y traumatismo en los jóvenes detenidos. La ministra de Justicia habla de síntomas gripales y lesiones menores. Paciente refiere dolor de cuello y brazo. Otro caso dice, presidente, síntomas gripales, dolor en la parte externa. Este es el diagnóstico que hizo la Cruz Roja, presidente. Ahora está en manos de la jueza. Si se demuestra su responsabilidad y participación en el daño de bienes ajenos, podrían enfrentar una pena de hasta tres años de cárcel. O de lo contrario, se ratificaría su inocencia. Y más reacciones por parte de las autoridades de gobierno. Esta vez el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se refirió a la situación educativa de los detenidos. Esto fue lo que dijo. Escuchemos. La sanción judicial será una y mientras ellos permanezcan detenidos, nosotros vamos a proveerles de educación al interior del centro carcelario donde estén. Yo estuve visitando a estos jóvenes. Lo que yo pude ver es que los jóvenes estaban en muy buen estado. Ellos están en un pabellón alejado de las personas que están detenidos por otro tipo de delitos. Bien, les comentábamos que en instantes está ya por comenzar la audiencia propiamente de juicio. Esta tarde se realizará en donde cada uno de los detenidos y sus defensores presentarán los argumentos para descargar la supuesta responsabilidad en el daño a bienes ajenos, desde el tema por el cual se los inculpa a los 53 detenidos. Estaremos pendientes para informarles en las siguientes emisiones respecto de lo que ocurra en esta audiencia de juzgamiento de los 53 detenidos. Seguimos contigo, Gisela. Y amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Estaremos atentos a la información. Gracias, Fausto. Y se ahonda la polémica por el tema de las competencias del tránsito en Guayaquil. Para plantear una consulta popular, el alcalde Nebot necesitaría las tres cuartas partes del Consejo Cantonal, algo que según el gobernador del Guayas, no tiene. El alcalde lo planteó allí. Tendrán que decidir el tema del pueblo de Guayaquil. Y aunque no dijo cuáles serán las preguntas, ni cuándo se las hará, solo la posibilidad de una consulta popular para resolver la polémica que trajo consigo el traspaso de las competencias de tránsito, abre el debate. Eso no es materia de consulta popular y él lo sabe. Tanto es obligación del municipio asumirla, que anda pensando ya en medidas. Pero lejos de los argumentos de las autoridades, la Constitución y el Código de la Democracia, le ponen también las cosas difíciles al alcalde, pues establecen que para plantear una consulta, él necesita la aprobación de las tres cuartas partes de los miembros del Consejo Cantonal. Artículo 104 de la Constitución. Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. Es decir, necesita 12 votos, pero solo 10 de los concejales son de madera de Guerrero, los otros 5 de Alianza País. ¿Tienen esos votos o no tienen esos votos dentro del Consejo? Los tendremos en su debido momento. El concejal nos aclara que no van a preguntar sobre el traspaso de las competencias. Saben que es su responsabilidad asumirlas, pero insisten que aún no las tienen. Lo que se consultará a la ciudadanía será... Si quiere que se fije una tarifa ilegal y abusiva de transporte en detrimento de sus intereses. ¿Y sobre quién deberá pagar el subsidio de los transportistas? Primero tiene que ser calificada la pregunta por la Corte. Y la Corte no lo va a hacer porque esto no es materia de consulta popular, por favor. Mientras mañana, el alcalde de la ciudad se reunirá con estudiantes secundarios y universitarios, quienes le entregarán una hoja con propuestas respecto a este tema. Ellos respaldan la consulta. Dayana Monroy, 24 horas. Perjudicados por la empresa Unión Constructora en Quito, marcharon hasta la superintendencia de compañías para proponer que se les entregue los bienes de la empresa y de su dueño, hoy detenido para recuperar de alguna manera su dinero. Y es que han pasado dos años desde que se destapó la gran estafa de Unión Constructora y todavía ninguno de los 1.850 perjudicados reciben ni un solo centavo del dinero que perdieron tras su intento de alcanzar el sueño de tener una casa propia. Con la ilusión de tener una vivienda que ya va a los tres años y no podemos solucionar nada. ¿Quién devuelve la vida de los compañeros fallecidos? ¿Quién devuelve la lucha de cada día? ¿Compañeros que están en tratamiento psicológico? ¿Compañeros que siguen pagando deudas? La demora en el proceso de liquidación de los bienes de Unión Constructora ha hecho que los perjudicados se movilicen para exigir que emprendan otro sistema que les devuelva más rápido su dinero. Hay los bienes, que nos entreguen los bienes a nombre de los cientos de perjudicados, de los miles de perjudicados, y cada grupo de perjudicados podrá destinar, vender, hacer programas de vivienda. Ya se han organizado incluso en 34 grupos con su respectivo representante y con esa consigna llegaron hasta la superintendencia de compañías para exigir que los atiendan y que la prensa entre con ellos. ¡Que entre la prensa! ¡Que entre la prensa! ¡Que entre la prensa! ¡Que entre la prensa! Fueron recibidos por la autoridad tanto los perjudicados como la prensa, pero la respuesta no fue lo que esperaban. Se tiene que evaluar para saber si legalmente, jurídicamente es o no proceden. Tenemos que sentarnos a seguir, a seguir esperando, por Dios. Yo creo que ya es tiempo de que nos ayuden, ¿no? Y se quedaron con la esperanza de una reunión de trabajo la próxima semana. Gisela Bayona, 24 Horas.